Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se fue bajo su carrillera, con sus cuatro cargadores Y le dice a su querida, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy subteniente Valente llegó a ese baile, y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Valente andaba borracho, con su sombrero de lado Honesta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos El mayor se le acercó, bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Valente le contestó, yo soy hombre de valor Valente le contestó, yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor Valente le contestó, yo soy hombre de valor Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Vuela, vuela palomita, si no hacen volar, detente Estas son las mañanitas, del mayor y de Valente